La cascada tiene un mensaje para ti, en estas fiestas volvamos a cantar y compartir, porque en cada risa, en cada abrazo, encontramos la verdadera esencia de la vida. Hoy, más que nunca, creemos en la unión, porque cuando nos unimos, creamos momentos inolvidables. La cascada, orgullosa de ser tradicionalmente boliviana.